¿Una primera valoración del partido? Bueno, felicitar a los chicos por el esfuerzo, por la victoria, por el trabajo, por creer en todo momento. Felicitar a nuestra afición, ahora lo comentaba, nuestra afición es de una categoría superior, son la clave del éxito junto con los jugadores y muy feliz por haber superado hoy un partido muy difícil. Felicitar a la temporada San Pablo-Burgos porque creo que nos ha puesto las cosas super difíciles y al final ha sido un partido muy ajustado que podía haber ganado cualquiera. Yo creo que el partido, en el primer cuarto, hemos pecado un poquito de nervios nosotros, nos ha costado mover el balón como estamos habituados, la verdad es que ellos estaban como un poco más cómodos que nosotros, pero sí que es verdad que la sensación de la primera parte iba un poco a dinámicas, a veces cogían ellos, siempre mandando ellos en el marcador, pero ellos como cogían una ventaja de 6-8 puntos y nosotros la recortábamos. Hemos sabido sufrir y mantenernos ahí. Y ahora en el tercer cuarto hemos salido mucho más enchufados, mucho mejor, de energía, jugando mejor en ataque, y lo único que nos estaba castigando un poco era San Pablo, que nos estaba reboteando y que estábamos fallando una cantidad de tiros libres importantes. Y bueno, hemos llegado al final con un marcador superigualado y el equipo ha jugado unos minutos finales excepcionales, y nos hemos llevado a una victoria importante, y ahora pues a intentar pensar en descansar y el partido de mañana. ¿Tres preguntas? Sí, Gerard, diré, pero es una respuesta de recuperación. Muchas gracias. ¿Et fa l'afecte que en aquests últims minuts dels quals parles el control i la gestió dels nervis ha estat important, en algunes pilotes dividides, en algunes situacions de pèrdues, o en algunes d'altres, no ho dic? Crec que els últims minuts de l'equip han estat a un nivell defensiu molt alt i no hem deixat que el San Pablo no t'és fàcil, que estàvem controlant més o menys el rebot ja al final, i això ens donava certa seguretat a l'hora d'atacar. I, bueno, és un partit amb molts nervis, no? I jo crec que aquests nanos són una pinya, creuen en el que fem a tope, i, bé, han vist que hi ha possibilitats d'emportar-nos la victòria i no han deixat de lluitar fins a aconseguir-ho. Hola, Gerard, duque, gracias a la Nación. Decías ahora intentar descansar y pensar lo de mañana. Yo quería preguntarte primero, ¿cómo se hace para cambiar el sitio? Pues un partido tan duro y tan desgaste, bueno, pues ponerte a pensar lo de mañana. ¿Y cómo se prepara un partido con tan poco tiempo? ¿Cómo es un poco el scouting? Bueno, la verdad es que no lo sé, es mi primera Final Four, ¿no? Que llegamos a la final, no sé, no sé. No, la verdad es que sí, ahora hay alegría, ¿no? Ahí, bueno, hemos superado un reto difícil, ¿no? Como ganar a San Pablo. Pero, bueno, yo creo que el grupo tiene mucho equilibrio, ¿no? Y en eso es muy bueno. Ahora sí, pues nosotros llevamos ya un trabajo de scouting ya preparado, tanto de estudiantes como de Tizona, a nivel interno de staff, ¿no? Y ahora, pues, intentaremos trabajar lo mejor que sepamos para llegar lo más frescos posibles al partido y con la información necesaria para jugar lo mejor que sepamos. Preguntas. Una vez para la meva. Preguntada por el factor ambiental de la mar. Avui se ha viscut, potser, una petita similitud del que es pugui viure demà, malgrat que el gel de desembre, si escolta, siempre se sent. No sé com estava i com es gestiona el fet de estar jugando contra la frició y algún grupo en los estudiantes que tan es más de la frició. Bé, segur sabem que serà difícil, ¿no? Pero yo les he dicho, als nanos, ¿no? Al final, lo que se sent es soroll y nosotros nos hemos de centrar en jugar bàsquet. Al final juguem 5 contra 5 y el que ya es soroll, ¿no? I, bueno, jo crec que ens hem d'abstreure de l'atmosfera que pugui haver i estem segurs que els aficionats de Lleida ens donaran aquell impuls en els maus moments que puguem tindre i tant de bo puguem acabar de liar-la.